Antes, déjeme saludar a mi buen amigo Antonio Otoño Ruiz, desde este, cualquier lugar en el que estoy transmitiendo, desde California hasta el lugar desde donde él transmite en Kansas City, Missouri. Mi querido Otoño, nada más para aclarar, ¿tú conociste a García Luna? ¿Conoces a García Luna? Yo, la única posibilidad que pude haber tenido de conocerlo fue cuando entrevisté a Felipe Calderón, cuando estaba en Telemundo Chicago yo, y él visitó Chicago. No recuerdo, para ser sincero, si García Luna estaba en la comitiva cuando llegué y llegó para la entrevista. Y te pregunto porque habrá más de uno que esté zurrado de miedo porque está embarrado de calabaza. Mi querido Otoño, buenos días. Te saludo con mucho gusto, Vicente, desde aquí, desde el Medio Este de la Unión Americana. Y mira, la verdad es que este tipo de sujetos eran absolutamente inalcanzables. Yo estuve en Sepropié durante las celebraciones del Bicentenario, el Centenario de la Independencia, el Centenario de la Revolución. Recuerdo mucho lo inalcanzable que era, por ejemplo, Felipe Calderón, para acercársele siquiera, así como Peña Nieto, y ni se diga de sus cercanos. Pues imagínate ese señor con el que jugaba Gocha, con el que jugaba las traes también ahí en Los Pinos, pues obviamente inalcanzable. Y ni yo hubiera querido en mi vida acercarme a ese tipo de personajes. Todos sabíamos en aquel entonces, desde siempre, desde que empezamos a ver una serie de problemáticas, precisamente en la Policía Federal, en la AFI de Fox, que era mejor mantenerse siempre alejados de este tipo de personajes. Además, Vicente, hay que ser muy, muy claros. A mí me lo enseñaron en la Carlos Setién cuando estudié periodismo hace muchísimos años, que los periodistas tenemos que estar lo más alejados del poder y lo más cercanos al pueblo. Así que de ninguna forma me hubiera yo relacionado con un personaje como Genaro García Luna, con el ingeniero Genaro García Luna, fíjate, así siempre lo presentaban en todas las, en todos los eventos de gobierno. Y con ustedes, el ingeniero Genaro García Luna, hombre, hoy, yo amanecí, todo lo diste a conocer desde anoche, pero yo amanecí aterrorizado al revisar esos documentos que plantea la Fiscalía de Nueva York, la Fiscalía Federal de Nueva York, de la Corte Este de Brooklyn. Pero aterrorizado al pensar en esta situación de que lograban, sin saber, él no lo sabe, lograban con un agente encubierto amenazando, bueno, buscando que un mafioso, que un personaje de la mafia rusa asesine al rey Zambada y asesine a su excompañero, a su ex, vamos, trabajador, Luis Cárdenas Palomino. Eso a mí me pareció verdaderamente espeluznante. No me sorprendió que los fiscales en Nueva York dijeran que Genaro García Luna sobornaba y amenazaba a periodistas. Pues eso se supo, eso es una realidad. Nuestro querido compañero, gran colega, escritor y periodista Jesús Lemus, nos lo ha planteado tantas veces y él fue una de las víctimas de Genaro García Luna y de Felipe Calderón luego de dar a conocer precisamente los vínculos de Genaro García Luna con el crimen organizado y los vínculos que hubiera tenido la hermana de Calderón, Cocua Calderón, con miembros precisamente de la familia michoacana. Así que, pues bueno, ahí está la realidad. Yo en la vida ni lo conocí ni lo quiero conocer. Por ejemplo, yo no le llevaría cigarritos a la prisión. Yo no sé si Calderón sí, un día de estos le vaya a llevar sus cigarritos ahí a la prisión. No, porque se arriesga que le vayan a decir, pásele usted también a la celda contigua. Mi querido Toño, me dice mi amigo Charlie, pues hay que hacer una trivia con una lista de medios tradicionales y periodistas de élite, de esos que se sienten tocados por Dios, iluminados por el Todopoderoso, dueños de la verdad absoluta, que son de los golpeadores de López Obrador, por cierto, para ver si la gente nos ayuda a definir quién, quiénes fueron los sobornados por García Luna y qué medio, a qué medio se refieren los fiscales de Estados Unidos con que recibió dinero corrupto de García Luna para, pues, protegerle su imagen. De acuerdo a lo que los propios fiscales de Estados Unidos han ingresado a, como documentos, a la Corte del Distrito Este de Nueva York. Pero bueno, para hablar de este y otros temas.